¿Te atreverías a apostar por tu honestidad? Yo sí, porque no le debo nada a nadie. Andrés Manuel López Obrador. Presidente. PRI. Corrupción. Coahuila. Futuro. Sismosillos de la política, el día de hoy les tengo una entrevista especial que sé que les va a gustar porque es algo que le atañe aquí precisamente a Coahuila. Coahuila que durante muchos años ha sido dominado por el Partido Revolucionario Institucional y por primera vez una mujer, un grupo de diputados se atreven a tratar de enfrentar a este supuesto monstruo que hay aquí en Coahuila y vamos a conocer a Diana Isabel Hernández, candidata a diputada local por el Distrito 16. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Gracias por aceptar, saludar a tu público y permitirnos platicarles, que nos conozcan y platicar nuestras propuestas. Yo creo que es súper importante, Diana, que la gente sepa de ti, te conozca, porque normalmente los diputados locales, no sé si coincidas conmigo, normalmente están como por debajo del agua y la gente no tiene la oportunidad de conocerlos bien, a excepción de todo el trabajo que hacen ustedes en campo, de estar tocando puertas y dando a conocer eso, pero ahora que están las redes sociales, creo que es súper importante y súper padre que la gente pueda conocerlos de una manera más fácil y más práctica. Así es. Fíjate que en estos tiempos de pandemia nosotros necesitamos llegar a todos y cada uno de los ciudadanos de manera cercana, que nos conozcan, pero a la vez con la sana distancia, ahorita que estamos atravesando esta situación. Y qué mejor que a través de las redes sociales y a través de este tipo de programas como el tuyo, que nos da la oportunidad de que todo el ciudadano que esté interesado en el futuro de Coahuila, pues pueda enterarse de qué propuestas hay y pues claro, conocer a los candidatos, porque a veces los conocemos, existen y vienen por ahí los candidatos del Partido Verde, de otros partidos, por decir un ejemplo, y por lo único que traen, en la hoja es la foto de la muchacha, a lo mejor muy bonita, sin demistar y demás, pero no trae ni una propuesta. Así es. Entonces necesitamos que la gente conozca a qué va un diputado al Congreso, cuál es su función, que no queda la función de un diputado en poner una casa de gestoría y de ayudarles con una receta y a darles una asesoría jurídica. Eso no es la función principal de un diputado. No la demerito, no demerito su casa de gestoría. No estoy en contra, pero no es la función principal. Y aquí en Coahuila últimamente hemos conocido a los diputados por poner sus casas de gestoría y nada más andar ahí simulando que vuelven con su gente a través de una asesoría jurídica. Es que eso es a lo que nos tenían acostumbrados. Eso es a lo que la gente está acostumbrada. Pero qué bueno que haya este tipo de plataformas para que ustedes puedan dar a conocer la diferencia que puede haber entre una cosa y otra. Vamos a entrar en materia de una vez. Esto no es una entrevista formal. Si has visto mi programa, yo no soy un conductor normalito. Vamos a hacerlo campechaneado, ¿ok? Ahí te va la primera pregunta. ¿Por qué debe votar la gente por ti, Diana? Porque soy una mujer preparada. Soy una mamá saltillense. Conozco las necesidades de mi sector. Conozco las necesidades y de lo que carece Saltillo. Sé perfectamente dónde están los grupos más vulnerables de toda esta ciudad. Los conozco. Y aparte porque soy abogada en ejercicio de la profesión de muchos años. Pero la principal y principal de todas, ¿cuál es? Que soy una persona honesta. Soy una persona honrada. Que jamás he vivido, afortunadamente, del erario público. Que siempre me he ganado la vida de manera honesta. Y precisamente eso me hace, como lo dicen, tener la lengua larga, ¿no? Porque no le debo nada a nadie. Porque no soy títere de nadie. Por eso mismo, porque soy una mujer preparada que tiene dos maestrías. Y la última en la UNAM de Derecho Constitucional. Me creo capaz y soy capaz de ir al Congreso a legislar en beneficio de los coahuilenses. Ok. ¿Te atreverías a apostar por tu honestidad? Porque es súper básica en este nuevo movimiento de Cuarta Transformación. Dice, ¿dónde te lo firmo, no? Yo sí, porque no le debo nada a nadie. Eso me gusta mucho, ¿eh? O sea, me gusta mucho la transparencia y la honestidad en este movimiento de la Cuarta Transformación. Y creo que cualquier militante de la Cuarta Transformación es lo primerito que debe ofrecer. Este, muy bien. Ahí te va la siguiente, lista. ¿Cómo es para ti representar a Morena en tu distrito? Representar al Movimiento de Regeneración Nacional es un gran reto. Y, ¿sabes por qué? Porque ya en la elección presidencial el pueblo ya fincó las bases de una Cuarta Transformación. Pero no solamente se queda ahí el trabajo. La Cuarta Transformación tiene que continuar y tiene que cristalizar y consolidarse en nuestro Estado. Porque el presidente, por más de que quiera que la 4T a nivel nacional avance y demás, Coahuila se está quedando rezagada, se está quedando como mero espectador de esos cambios y de esa transformación. ¿Por qué? Porque aquí el pueblo sigue siendo PRIista. Bueno, seguía siendo, corrijo. Seguían siendo PRIistas. Y no porque lo siguieran siendo o por de manera voluntaria, sino porque estamos inmersos en una sociedad contaminada, coaccionada, amenazada de cierta manera, para seguir manteniendo al partido del PRI en el poder en Coahuila. Y que lleguen solamente los legisladores que son meramente títeres, que bailan al interés de ciertos grupos o de cierto grupo político. Y de ahí no pasa nada. El reto que tengo yo es que la 4T llegue a Coahuila y consolidemos el trabajo que se está haciendo a nivel nacional en todos los aspectos. Muchos ya sabemos cómo los cambios que se están viviendo a nivel nacional y los hemos visto con beneficio, como por ejemplo, el combate a la corrupción y a la impunidad a nivel nacional que se está viviendo y que está dando ahorita la cuarta transformación. Y por decir ejemplos, la unidad de inteligencia financiera, cómo está ahorita haciendo su trabajo en México. Lo mismo tenemos que aterrizar aquí en Coahuila. ¿Por qué vamos a tener el Estado ajeno a esa transformación? Al contrario, nunca vi a alguien que levantara la voz en favor de los coahuilenses y el día de hoy ya lo estamos haciendo. Los candidatos de Morena somos los mejores candidatos, los que llevamos las mejores propuestas, pero como te lo acabo de decir, los más honrados, porque no llevamos el apellido que nos pesa, porque no traemos el historial de corrupción y impunidad que traen otros de los contrincantes. Por eso mismo la 4T es la opción ahora en día. Oye, Diana, tú tienes una responsabilidad un poquito más fuerte que tus compañeros diputados, porque tú vas contendiendo en el Distrito 16 con Álvaro Moreira, que trae una colota, no él, su apellido. Estamos hablando de apellidos. Yo no le sé nada al señor, no quiero hablar nada de él, porque no sé nada de él, pero solo el apellido Moreira pesa demasiado en cuestión negativa. ¿Cómo es para ti contender con ese apellido por el Distrito? Es un verdadero reto. Es un reto y como toda mujer preparada y capaz, me gustan los retos en primer lugar. En segundo, soy una mujer que nace de una familia de izquierda, de una lucha social constante, de una trayectoria, mis padres en la lucha social. Mi papá, que en paz descanse, don Epifanio Hernández, líder de la Unión Campesina Democrática, de la UCD, de los carros americanos, de muchos años de defender a los coahuilenses que no tenían para comprar un vehículo de la agencia, que la policía se les enchaba encima y les quería quitar su patrimonio. Nosotros no somos nuevos en la lucha social y en la defensa de las personas y de los más jodidos. Nosotros tenemos años en esto. Mi papá fue uno de los primeros que salió a gritar en el Congreso del Estado aquí desde que gobernaba Humberto y después Rubén que dónde estaba el dinero de la deuda. Nosotros esto ya lo hemos vivido y lo hemos hecho de mucho tiempo atrás. No somos nuevos en esto y ahora, sobre todo, es grande el reto. ¿Por qué? Porque ese distrito le apuesta el PRI a ganarlo. ¿Por qué? Porque toda la vida ha sido su bastión, porque mueven su estructura. Tan solo ahorita que acaba de arrancar el periodo electoral, ¿cómo andan con sus lideresas? Reparte y reparte despensas y tapas de huevo. Pero ¿saben una cosa? La gente ya no se lo cree, la gente ya no es la misma de antes, ya no les están respondiendo, porque apenas asoman la cabeza y los tunden en redes y las mismas personas que estamos saliendo a visitar ya están conscientes y dicen, sí, a mí aquí me dan la tapa y me dan la despensa, pero yo estoy con el movimiento de la 4T. Yo ya razoné, yo ya no soy la misma de antes. Y ahorita quiero que sepas que les tiembla, porque ya la 4T llegó, con nosotros llega Coahuila y de aquí ya no se va a ir hasta que no cristalicen Coahuila. Sentemos las bases en el Estado y saquemos al PRI, porque ellos le apuestan a que Coahuila es el bastión del PRI. ¿Pero por qué su bastión? Porque toda la vida han movido esas lideresas y han coaccionado y amenazado a la gente. Pero hoy en día es delito y merece cárcel. Y van directamente, como les dije en otro video, a mascar barrote. Nomás deja que empecemos con las investigaciones, porque toda la vida han vivido en un estado de impunidad y ahora ya no. Ya tenemos instancias a nivel federal que son instancias para cualquier ciudadano. Vaya a pedir justicia y lo vamos a pedir. Vamos a pedir la justicia que venga la FEPADE a revisar todas esas acciones que está llevando a cabo el gobierno del Estado y el gobierno municipal. ¿Por qué no quieren que la 4T llegue a Coahuila? ¿Por qué? Pues porque se les acaban. ¿Qué se les acaba? El Estado en el que han vivido de corrupción y de impunidad, de un Estado inequitativo, de un Estado en el que tú sí, tú no, en el que hay ciudadanos de primera y de segunda. Y eso no es México. México todos somos iguales. Esa es la principal diferencia entre los candidatos de Morena y los del partido oficial, que nosotros no somos iguales. Nosotros nos diferenciamos en muchas cosas y en específicamente en mi persona, en la honestidad. Yo no le debo a nadie y no tengo un apellido que pese como el de mi contrincante. Eso sería lo principal. Oye, pues lo que estoy viendo es que eres brava. Creo que quedaste exactamente donde debes de estar en el distrito para que puedas contender con el apellido. Moreira, ¿realmente crees? Dime sinceramente, ¿crees que sea posible sacar al PRI de Coahuila? Sí, sí, porque yo ya ahorita que estoy recorriendo las colonias te digo, la aceptación es mucha del partido Morena. Y por el contrario, el hartazgo del ciudadano está al límite. Dicen, es posible que sigamos teniendo cuerpos policíacos abusivos, cuerpos policíacos impunes. Salimos y nos topamos con los familiares del FUNDEC, de los desaparecidos. Salimos y nos topamos con trabajadores del sector salud, que los hospitales y que el gobierno del estado les está tapando y vulnerando sus derechos sindicales. Salimos y nos topamos con las madres de familia que, por ejemplo, ahorita en la Colonia Valencia no tienen garantizado el acceso a la educación. ¿Por qué? Porque ya no tienen escuelas en esa. Ese sector está muy extenso y prefieren no mandar a sus hijos a la escuela porque les queda muy retirado. Tienen un centro comunitario ahí que está cerrado y que no tienen meses, dice que cuatro años y no lo han echado a jalar. ¿Pero por qué? Porque son sectores que no les representan una alta votación. Por eso no los voltean a ver. Es lo que te decía. Seguimos viviendo en un estado inequitativo, un estado que sí hay privilegios para unos y para otros no. Y la sociedad de Coahuila en general, no solamente la de Saltillo, ya tiene, ya vive un estado de hartazgo, ya quiere el cambio, ya vio que la 4T a nivel nacional está prometiendo y cumpliendo los cambios y no se quieren quedar atrás. Entonces sí vamos a ganarlo. Yo te lo puedo asegurar que estamos por encima de las expectativas y los candidatos de Morena vamos a triunfar y vamos a tener un congreso local diferente porque va a ser un congreso transparente, porque no vamos a ser títeres de nadie, porque no vamos a aceptar sobornos, no vamos a aceptar coacciones, porque somos gente honesta, porque nos distingue la honestidad valiente de nuestro líder moral. Por eso nada más, fíjate, por eso somos diferentes y porque el cambio que ofrece Morena es un cambio pacífico y democrático, ante todo pacífico, porque yo ahorita soy candidata, propongo y estoy hablando mis propuestas y demás de manera pacífica. Yo no me voy a pelear con nadie, yo nada más estoy, hay libertad de expresión y me estoy expresando y estoy diciendo mi sentir y democráticamente el cambio porque vamos a ir a demostrarlo todos en las urnas. En eso se basa Morena. Ok, Diana, la mayoría de las cosas que dices que te manifiestan cuando vas y tocas las puertas, le competen al presidente municipal arreglar todos esos problemas que hay, porque tu función es legislar. Concretamente en tu función de diputada, ¿qué leyes crees que deberían de reformarse o de crearse aquí en Coahuila para tratar de solventar todas esas cosas que le falta a la gente aquí en Coahuila? Mira, la principal propuesta o la principal iniciativa de ley que llegando al Congreso vamos a proponer es la creación del instituto para devolverle a Coahuila lo robado. ¿Por qué? Porque si hay algo que se le tenga que devolver a Coahuila, que se le devuelva. O sea, simple y sencillamente. Y si no se le debe nada, pues no más que se haga un proceso de transparencia, que los ciudadanos coahuilenses no se queden con un mal sabor de boca pensando que la megadeuda no existió o que existió y que fue simulada o que dónde fue a parar, a los bolsillos de quién, o que Macalén y Laredo y San Antonio allá fue a parar el dinero de Coahuila. Todas esas cuestiones queremos no más que se transparenten. Y si no hay ningún problema, ningún detalle, ningún delito que perseguir, no pasa nada. O sea, estamos en tiempos en que el dinero y el erario público se debe de transparentar su destino en todo momento y no debe de prescribir. No, que ya pasaron tantos años y ya prescribió. No es cierto. Es un derecho humano la transparencia. Y como derecho humano no prescriben, son imprescriptibles. Así es de que esa es la principal propuesta. La segunda, la tercera, la cuarta, pues ahorita te las digo rápidamente. Tenemos, entre otras de las propuestas, por la alta densidad poblacional que existe, Teresitas y todo sector, acá para la zona poniente, las Margaritas y por acá y luego la Valencia. O sea, todas esas colonias de la Guerrero para arriba, la central de autobuses, la Narro hasta allá, abarca mi sector. Y para allá la gente no tiene una atención médica rápida ante una situación. Entonces estamos proponiendo impulsar y gestionar un hospital para la zona sur de la ciudad, porque todas están de la zona medio de la ciudad hacia el norte. Y nosotros queremos velar y gestionar por nuestra gente del Distrito del Sur. O una propuesta más que está muy de moda y que ahorita todos los candidatos la quieren cumplir, pero que esa propuesta, nuestro presidente ahorita actual, la hizo desde que él era candidato, es que todos los hogares donde haya estudiantes deban de contar con internet gratuito. Esa es una propuesta que ahorita todos los candidatos la traen de moda. Inclusive hay unos que dicen, te conseguiremos laptop y tablet. Nosotros a lo que nos comprometemos es que el internet gratuito llegue a todos los hogares donde haya estudiantes. ¿Por qué? Porque en estos tiempos sabemos las necesidades que tienen las amas de casa, las mamás, por conectar a sus hijos para las clases en línea. Una propuesta más es los créditos directos al campesino, al comerciante, a las mamás emprendedoras que venden por catálogo sus productos y demás, que son préstamos y créditos que les lleguen directamente a sus cuentas, no por medio de intermediarios, porque aquí en este estado específicamente es el rey de toda la desviación de recursos y por medio de organizaciones campesinas, por ejemplo la UNTA, por ejemplo las lideresas en las colonias, ya la gente le dan esos apoyos pero ya no se los dan completos. Tenemos muchos testimonios de gente que ha padecido eso y nosotros el Morena no queremos eso, queremos que la gente le lleguen los apoyos de manera directa en su cuenta de banco, sin que haya quien se quede y le quite ningún peso por gestión. Y así te puedo decir muchísimas más, una propuesta también muy importante es reformar las leyes para establecer la denuncia en línea. No es posible que una persona que va a denunciar un delito tenga que ir a aguantarse horas ahí en el filtro y luego para que te regresen porque te faltó tal requisito y demás. Entonces realmente el acceso a la justicia pronta y expedita que marca la Constitución cuando vas allá a hacer ese trámite no es cierto, es un calvario. Entonces ya a nivel nacional se está implementando la justicia en línea. ¿Por qué Coahuila va a ser ajena a ello? Tenemos que implementar que la gente tenga acceso a la justicia de manera pronta porque dice el dicho, justicia que no es pronta, no es justicia. Y así te puedo dar muchísimas más propuestas, pero de que tenemos una serie de propuestas. La principal es llegar y revisar todas esas leyes que tiene el Congreso para saber cuáles se ajustan a la Constitución Federal y a los derechos humanos. Porque Coahuila se dice defensor de derechos humanos, pero no es cierto. En la práctica no es cierto, ¿cómo es? Ok. Oye, Diana, dime en una sola palabra, dime qué ofrece Morena que el PRI no, en una sola palabra. Combate a la corrupción e impugna. Esas son un montón de palabras, nada más una. ¿Qué tiene Morena que no tiene el PRI, en una sola palabra? Honestidad. Honestidad, ok. Dime lo primero que se te venga a la mente con esto que te voy a decir. Ahí te va. ¿Lista? Andrés Manuel López Obrador. Presidente. PRI. Corrupción. Coahuila. Futuro. Oye, yo veo que eres una persona muy preparada. De hecho, déjame te digo que me sorprendes, de verdad. Sin barbearte. Sin barbearte. Me sorprende. ¿Qué estudiaste? Dile, por favor, a la gente, ¿qué estudiaste? Soy abogada de profesión, soy licenciada en Derecho. Y después hice una maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y después, mi última maestría fue la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues me he estado preparando. Yo creo que los conocimientos que he estado adquiriendo me permiten tener un diálogo de esta naturaleza. Pero no solamente el diálogo, sino las propuestas. Las propuestas y los compromisos que yo hago con el ciudadano es porque sé que son posibles. Porque sé que es real a lo que me estoy comprometiendo. Que puedo llegar a hacerlo. Si no pudiera yo llegar a proponer todo esto, pues ni siquiera me atrevería a estarlo manifestando. Entonces, con la capacidad que tengo, pues me creo, con ese, me creo para salir a proponerle al coahuilente que ya se llegó la hora y que ahora es el momento de hacer el cambio en Coahuila. Y que la 4T es la esperanza de Coahuila, morena. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Cuál es su experiencia política? Mira, yo soy miembro fundador de Morena. Como ya te decía, soy hija de una familia de izquierda, de una larga trayectoria en la lucha social. Y que aparte de eso, no solamente en este estado, sino en Nuevo León también, he fungido como abogada de organizaciones sociales, sindicales, campesinas. He trabajado mucho por la defensa de los vulnerables, pidiendo y gestionando amparos cuando las personas no tienen acceso al agua. He ganado amparos por el agua como derecho humano. Y esa es otra de las reformas que hace falta en la Constitución aquí también, lo del agua como derecho humano. Y así te lo puedo decir. Y la última, antes de entrar a ser candidata, de presentar mi solicitud como candidata, representé al partido Morena ante el Instituto Electoral de Coahuila. Fui la representante del partido. Entonces, perfectamente sé y conozco, ¿verdad?, la materia electoral. Inclusive hoy tomé protesta como miembro de la barra mexicana de abogados electorales que preside el doctor, padre del derecho electoral, el doctor Flavio Galván. Entonces, me he estado preparando de manera constante y, pues, aquí estamos. Todos mis conocimientos y todo en servicio del pueblo coahuilense. Excelente. Oye, ¿crees que en este momento el hecho de que Coahuila esté gobernado por el PRI esté afectando que no le llegue la ayuda o que no se beneficie la gente de Coahuila como debería de ser por el hecho de ser un partido dominante en este estado y teniendo un gobernador que pertenece a un bloque de gobernadores que todo el tiempo está en contra del presidente de la república? ¿Crees que eso nos está afectando a los coahuilenses? Fíjate que en parte, en parte sí y en parte no. Y lo digo así, ¿por qué? Porque no me quiero meter mucho en cuestión de hablar en relación a lo que el presidente, este, como, este, presidente de México y la relación que tenga con el estado? Porque soy muy respetuosa del gobierno federal, ¿verdad? Pero en cuestión política y como partido, lo que te puedo decir es que sí hay ese problema. ¿Por qué? Porque el gobernador ahorita, ¿qué anda haciendo? En su bloque opositor, exigiendo que le den más recursos a Coahuila y peleando y encabezando todos los gobernadores en contra del presidente, diciendo que les tiene que dar más recursos. Y entonces viene nuestro presidente y le dice en su cara, en Torreón, a él y al de Durango, ¿sabes qué? Hoy más que nunca le he dado recursos a Coahuila, pero se los doy directamente a la gente, no te los doy a ti, gobernador, a ustedes, no se los doy porque muchos años se los han robado, porque muchos años han saqueado al pueblo y entonces no le llegue ese apoyo directo a la gente. Y yo te voy a decir una cosa, lo que sí es de que ellos, por más que se quieran salir del pacto federal, no se puede, la propia constitución se los prohíbe. Entonces, ¿qué mejor que hubiera una buena colaboración con la federación para sacar adelante al pueblo coahuilense? Pero al contrario, ¿qué están haciendo? Tratar de hacer mella al presidente y que esto no avance, que la cuarta transformación no llegue a Coahuila. Entonces, lo que le decimos nosotros al coahuilense es, queremos contar con legisladores de Morena aquí en el Congreso local, porque allá en el federal ya estamos viendo los cambios. Los legisladores acaban de aprobar una serie de reformas, entre ellas que ya no más outsourcing para la clase obrera y trabajadora, que les quitaban muchos derechos laborales. ¿Qué más? Pues el delito, ahora que se venga la coacción y compra de votos, también es uno de los grandes trabajos que ha hecho la legislatura de Morena. ¿Qué más? Pues imagínate, darle para atrás a la reforma educativa. Nosotros como Morena estamos comprometidos a reivindicar al magisterio coahuilense. ¿Cuántos años llevan de saqueo y de desfalco? ¿Dónde están esos recursos? Ahorita, mi suplente es una maestra jubilada de la sección 38, tiene dos, va para tres años, que ya se jubiló y no le han dado su retiro. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó ese dinero? Y no es posible. Me da mucha indignación ver que en los grupos de los candidatos del PRI sale magisterio, estructura magisterial, PRI está apoyándolos. Oye, qué pena, te han robado, te han desfalcado y todavía estás ahí sirviendo a quien tiene la pata en el pescuezo. Bueno, pues de qué se trata. Y te voy a decir una cosa, nosotros queremos reivindicarnos solamente al magisterio. Cuatro de nuestros candidatos por el distrito, por ejemplo, el 14 y el 15, son profesores de la sección quinta y acá va la suplente de la 38. Nosotros queremos reivindicarlos en sus derechos laborales, pero no solamente ellos, al sector salud, al sector obrero patronal, que también los sindicatos obrero patronales han simulado que defienden al obrero. Y no es cierto, no es cierto. No han defendido realmente los derechos de los trabajadores de las clases vulnerables. ¿Quién es más? Los cuerpos policíacos. Ahí no tenemos tantos policías que mientras les sirven al municipio, qué padre que les sirven y se avientan y van con todo. Y el día que les inician un procedimiento los dejan morir solos y los corren y les cortan el servicio médico y demás. Y no les permiten llevar un procedimiento administrativo donde defiendan y acrediten su inocencia. Se les van con todo. ¿Qué queremos nosotros dignificar todas y cada una de esas, de las profesiones que hay en Coahuila y de los grupos más vulnerables? Excelente. Pues, mira, eso que estás comentando de los maestros, era un gremio que antes el PRI lo tenía cautivo. Pero yo me he tocado también con que ya los maestros no están de acuerdo. Entonces creo que las cosas en Coahuila están cambiando desde hace mucho. Solamente faltaba que alguien llegara con la contundencia con la que puede llegar Morena a quitar al PRI. Yo, sinceramente, sinceramente, creo que el PRI en Coahuila está sostenido con pincitas ya. Nada más es cuestión de que venga un aire fuerte y órale, a volar. Y creo que este es el momento propicio para hacerlo. También coincido contigo con que Coahuila seguramente va a tener más beneficio si hay una simbiosis entre los legisladores locales y los legisladores federales. Es obvio, obvio que nos tiene que ir mejor. Entonces, pues no sé si tengas algo que agregar, Diana. Me parece excelente todo lo que me has dicho. Coincido completamente contigo. No sé si quieras agregar algo. Sí, un mensaje para todos y cada uno de los saltillenses y no solamente los saltillenses, los coahuilenses en general. Recuerden, tenemos que salir a votar este próximo 18 de octubre. Es un reto enorme porque en tiempos de COVID y de pandemia, aún y en medio de todo esto, tenemos la obligación como ciudadanos de salir a emitir nuestro voto. Morena, en un inicio y siempre nos opusimos a que se dieran las elecciones en medio de esta pandemia, pero la orden ya estaba dada. El Instituto Electoral de Coahuila, ahí están las pruebas de que yo me opuse y mi dirigente nacional se opuso en todo momento. Pero no, fueron oídos sordos. O sea, ellos ya tenían planeado, va a haber elecciones, pase lo que pase. Y nosotros dejamos muy en claro, si alguien llega a resultar contagiado ahí de la elección y se dispara el contagio, ¿de quién va a ser la responsabilidad? De quienes tomaron la decisión, pesele a quien le pese de que hubiera elecciones en medio de una pandemia. Pues bien, no nos dejaron otra opción más que estar participando en esta situación. Y yo le digo al pueblo de Coahuila, vamos todos a votar este 18 de octubre. Salgamos a demostrar en las urnas que la Cuarta Transformación ya llegó a Coahuila, que Morena es la esperanza de Coahuila y que todos y cada uno vamos a participar. Porque recuerden, contigo vamos por ellos. Bien, excelente. Te quiero hacer, ahorita que tocaste el tema del INE, ¿crees? Sé que es una pregunta muy comprometedora la que te voy a hacer, pero la última vez que se vio inmiscuido el INE aquí en Coahuila fue cuando eligieron a Miguel Riquelme y se hizo un mega desmadre aquí en Coahuila porque todo mundo sabíamos que había algo que no estaba bien. Te hago la pregunta directamente, ¿se puede confiar en el INE en Coahuila? Mira, tenemos unas instituciones que están ahí para administrar justicia, pero de repente esas instituciones todavía cargan muchos compromisos del pasado. Todavía tienen a mucha gente que le debe el puesto al PRI, que le debe el puesto a gobiernos anteriores y que tienen esos compromisos ahí arraigados y que malamente deciden de cierta manera por encima de lo que la propia ley establece. Te voy a dar un ejemplo. En la elección que acabas de mencionar, Riquelme fue evidenciado de que excedió los gastos de campaña. Fue una de las elecciones más graves y debía de haberse anulado la elección. Se le debía de haber anulado a este señor por default porque estaba tajantemente acreditado la violación que cometieron a la ley. ¿Y qué pasó? Lo palomearon. Entonces, no creas, hay mucha incertidumbre y mucha duda todavía en la gente porque dice, pues, ¿de qué se trata? Se supone que tenemos un árbitro electoral, que tenemos en quién confiar, pero no creas. De repente, por eso, ¿qué es lo que le puedo decir yo a la gente? Que no dejemos de salir a votar. Tenemos que salir a votar de manera contundente, así como pasó la elección del presidente con la que salió electo nuestro presidente. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos con un buen margen de diferencia, vamos a entrar en esas controversias y no queremos. Queremos que le suceda como con el presidente, que no tuvieran otra opción de cómo fabricar fraudes ni de con qué otro pretexto salir. Por eso nosotros combinamos y invitamos a los coahuilenses, salgamos de manera masiva con todas las medidas de sana distancia y de salubridad, pero no dejemos de ir a votar para que no quede la menor duda que el pueblo se expresó. Excelente. Diana, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo toda la suerte del mundo. Vas a contender contra Álvaro Moreira, que no es la mejor carta del PRI. De hecho, yo personalmente creo que es la peor, porque no debieron haberlo metido. Les va a pesar el apego Moreira al PRI en Coahuila, independientemente de cómo se desempeña este señor. Pero te deseo toda la suerte del mundo. Te felicito por tu empuje, por tu coraje y por todo lo que te has preparado para estar contendiendo con esto. Y te deseo la mejor de las carreras. Vamos a ver cómo te va. Ojalá que no haya abstencionismo, porque yo creo que el PRI en Coahuila había estado ganando por el abstencionismo de la gente, porque la gente dice, no, no voy a votar porque siempre ganan. Pues siempre ganan porque no van a votar. Entonces esperemos que esta cosa cambie. Y pues muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti y sobre todo decirle al pueblo de Coahuila, ya basta de corrupción e impunidad. La 4T ya llegó a Coahuila y es ahora. Todos debemos de salir a votar, hablar en las urnas y todos juntos vamos por ellos. Gracias, gracias, gracias por esta entrevista. Y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Diana Hernández, candidata a diputada por el Distrito 16. Pues muchísimas gracias. Chismosillo de la política. No olvides compartir este video para que se enteren más y más y más personas que simpatizan con la 4T. Y no olvides que yo pongo el chisme y tú, tú la compartida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!